Hola amigos de Facebook Live, otra vez aquí estamos con otra entrevista y hoy tenemos a un invitado muy especial, a lo mejor no lo reconocen de vista o por su nombre, pero les aseguro que han visto unas pocas de suerte. Hoy estoy con Antonio Pelayo, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Sí, por supuesto. Y luego quiero que nos cuentes un poquito de qué haces, porque yo sé que tienes muchos papeles importantes y quiero que nos digas a todos. Pues mi trabajo de día, hago animación para Disney. Ok. Y luego afuera de mi trabajo exhibo mi arte, que es en la mayor parte en lápiz, en papel, y luego también produzco eventos. ¿De todo? ¿Haces de todo? Yeah. So, ajá. No, el principal evento que produzco es el velorio y la bulla, y otros más. De todo, ¿verdad? So, si la gente, nuestros televidentes han visto una película animada de Disney, probablemente es tu arte, ¿verdad? Bueno, el departamento de nosotros producimos arte que viene de las películas. Ah, ok, ok. Sí, sí hemos producido un poco para Winnie the Pooh, pero la mayor parte de lo que hacemos es arte fina que viene de las películas. Ok. ¿Y eso de qué consiste? Prácticanos un poquito. Pues... De quien no sabe. Pues la animación antes se hacía en celuloide, el animador lo dibuja en lápiz, y luego ese dibujo es transferido a una celuloide. Ajá. Ahora ya es todo en computadora, pero esa, en el pasado, esa animación, ese celuloide lo tiraron a la basura, y entonces, un día decidieron, ¿sabes qué? Esto, esto puede ser arte fina. Ajá. Pero no ha parado. Mi departamento continúa haciendo eso. Sí, creciendo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo en Disney? Porque yo sé que... Oh, en Disney, perdón. Porque sé que es muy difícil de trabajar con ellos. Sí, es difícil. Cuántanos eso. Pues... saliendo de la high school, estaba trabajando en una marqueta ahí en Glendale, y paré de trabajar ahí y fui a... fui a una 10-page agency para... Una agencia, ajá. Una agencia de trabajo para preguntarle que me dieran unos trabajos temporales, porque no estaba buscando algo permanente, estaba en el proceso de decidir, ¿sabes qué? A cuál colegio voy a ir, y entonces esto, uno de los trabajos temporales que me agarraron fue cinco días en Disney. Oh, wow. Y estando ahí, estaba haciendo cosas fácil, ahí trabajando en una warehouse, pero me dijeron, un compañero me dijo, ¿sabes qué? Que van a empezar un departamento de tintorería, de animación. Sí, sí, sí. Y le dije, a ver, enséñame lo que es. Y me enseñó, y le dije, ¿sabes qué? Yo soy artista, yo lo puedo hacer. Y dice, pues ve, habla con el patrón. Y fui y le dije, ¿sabes qué? Yo soy artista y escucho que van a empezar un departamento de tintorería. Ajá. Así que ahí empecé, y allí estuve como unos siete meses, y donde estoy ahora, necesitaban tintoretos, entonces fueron y esto, probaron treinta, y de ahí me recogieron. Y nada más a una aquí. Nada más a una. Sí, 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 sí. Wow, es un, es un, es un, es un, es un, es un, es un gran historia de cómo empezaste. Es un gran historia de cómo empezaste. To make a long story short. Ajá, no, sí, sí, sí. So, ¿vale la pena? You went out there, y, you know, you asked for it, you didn't, you didn't wait for it. No te esperaste a que alguien fuera a ti, tú fuiste y dijiste, yo puedo hacer esto. Yeah. Y luego, el amor por el arte, ¿lo tenías desde chico, o cómo comenzó el amor por el arte? Yeah, yo, yo he estado dibujando desde que tenía como dos años. Ajá. Yeah. Eras el, el star, star artist de la, de la clase. Pues, ah, aparte de eso también, mis, mis papás, ah, me encomiaban. No, nunca me dijeron, sabes que no quiero que hagas eso. En, en vez de eso me decían, sabes que dibuja algo, ah, y se lo vamos a mandar a tu abuela ya en México. Ah, qué bonito. So, siempre estaba haciendo eso. Ok, bueno. Y es muy importante también tener este, el, como el apoyo de tus papás, porque muchas, muchos papás, este, de nuestras, de nuestras culturas, o muchos papás de otros lados, a veces no apoyan algo que, si es como de artes o música, piensan que no va a haber futuro con eso. Pero tener el apoyo de tus papás es, es muy bueno y te ayudó. Yeah. Y alguien más de tu familia, es, ¿les gusta el arte? Pues, ah, tengo, tengo varios tíos y primos que sí saben dibujar, pero no, no los cogieron como carrera. Ah. Mi hermana más chica sabe dibujar. Se lo tenían en la sangre. Y también, ah, ah, todos los hermanos de mi mamá son músicos. Ah. Sí. El arte estaba en la familia. Estaba presente. Sí. Y luego, sé que haces de todo, como ya mencionaste, ilustras, haces como graphic design, como diseño gráfico, o todo es, ¿te gusta mejor a mano? Todo a mano. Todo a mano. Yo gráfico o diseño. Eso no, no sabes. Sí, ¿cuál es tu método favorito? El lápiz. El lápiz. El lápiz. Sí, 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 se nota. Este es uno de tus retratos, ¿verdad? Sí. Y todo es hecho a lápiz a mano. El lápiz. El detalle, luego se los enseñamos, lo voy a poner, pero el detalle está muy, yo apenas puedo dibujar una carita de personas así con palitos. Dime de este retrato. Es una serie que estaba documentando la migración de mis padres de México. Un tema muy importante ahorita. Sí. La idea con esta serie es que me quería enfocar en los personajes y dejar el background vacío. Ok. Y eso representa a los inmigrantes que van a un lugar donde no, que es desconocido. El vacío es lo que representa. Y quería que todas las personas de todo el mundo se identificaran porque todos los que estamos aquí en los Estados Unidos emigramos de algún lugar. Sí, venimos de otros lados. Ajá. Esa es la razón por la cual lo dejé así, vacío. Pero esta pieza, la agarré de una foto de mis papás, él era mi papá y su primo. Ah, ok. Y es una foto que tomaron ellos cuando llegaron a México cuando los deportaron. Oh. Yeah. Ok. So, es algo muy, very powerful. Yeah. Emocionante, muy importante. Pero, aside, besides that, ellos estaban alegres que los deportaron. Sí, por ver la familia. Sí, yeah. Me imagina, es muy difícil estar aquí solo. Yeah. Si no tienes otra familia. También mi familia es muy chica, todos mis tíos, abuelos, todos están en México. Oh, sí. Ajá. So, representa muy bien nuestra cultura y lo que mucha gente como nosotros o familiares de nosotros sienten. Uh-huh. Si quiero cambiar un poquito el tema. Este, tu arte ha sido visto en una galería en Plaza de la Raza. Es un, como, es como un recreational park, ¿verdad? Sí. Este, en Los Ángeles, en Lincoln Heights, y quiero saber cómo tú empezaste a ir y colaborar con ellos. Ok. Pues, recuerdo que la directora del programa, se llamaba Rose Cano, me mandó un mensaje y me dijo de un programa que tenían de una subasta para… De arte. De arte para recargar fondos para Plaza de la Raza. Uh-huh. Y, entonces, empecé a participar en ese programa. Donaba piezas. Ajá. Y, esto, esto era como en los dos mil seis, dos mil siete, creo. Y, luego, en el dos mil nueve, empecé a producir eventos. Eventos, ajá. Y, no más voy a hacer un evento grande al año. Ajá. Entonces, decidí, ah, a tomar el, el tema de Día de los Muertos. Y, creo un evento, ah, under that theme. Ajá. Y, tuvimos música y comida y tragos y… Como una fiesta. Como una fiesta, ya. Y, sí, llegaron como 500 personas. Ah, wow. Y, a todos, a todos les encantó y, pues, ahí empezó a crecer. Y, moví el evento a otro lugar en, en Los Ángeles. Y, ahí lo tuve por dos años y, también, creció demasiado. Sí, creciendo. Ajá. Y, ah, hice el velorio ahí en el dos mil trece. Y, de ahí empezaste. Y, de ahí empecé. Y, de ahí empecé. Sí, ah. Y, este, el último, el año pasado, ¿cuántas personas fueron al velorio? Casi cinco mil. Cinco mil. Wow. Es verdad, verdaderamente ha crecido mucho. Y, este, ¿qué otros eventos has planeado o que también suceden en Plaza de la Raza? Ah, creo, creí otro evento que se llama La Buya. Ajá. Eso es todo de Lucha Libre. Lucha Libre. Claro. Nuestra comunidad, nuestra gente le encanta la Lucha Libre. Eso es algo muy divertido. Cuéntame más de eso. Sí. Pues, eh, surgió porque, ah, yo crecí con Lucha Libre. Mi papá era el único deporte que, que le gustaba la Lucha Libre. Ya. So, en México crecimos con, ah, y, no, mirando Lucha Libre y, y, mirando las películas de Mil Máscaras y El Santo, Blue Demon. Ajá. Sí, sí. Ajá. So, ese era un evento que ya tenía en mente, ah, producirlo, pero no, no tenía los medios o el... El lugar y todo. Yeah. Ajá. So, en el 2015 fue cuando lancé la bulla ahí en Plaza. Y eso se hace todos los años? Todos los años, ya. Anual. Ok. Y, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Este año va a haber uno? Sí. Ok. Va a ser junio 22. Junio 22. Ya todos quedan invitados, junio 22 en Plaza de la Raza. ¿Y cómo, cómo es el horario? ¿Cómo, qué esperamos si vamos a ir? Pues, al entrar a Plaza, ahí en el parquedero vas a ver un car show. Oh, ok. Principalmente. Y luego, ya entrando, puertas abren a las siete y se cierran a las dos. Y la lucha libre es de ocho a diez. Ajá. Y va a estar ahí junto de la Main Stage. Ok. Una vez que la lucha libre se termina, they take the ring down y se hace... Se hace pista de baile. Pista de baile. Ajá. Soy música, comida de todo. Ah, de todo. Yeah. You know, comida mexicana. Y tenemos también dos exhibiciones. Una exhibición de fotografía en el teatro y luego una exhibición en el... En la... En la galería. En la galería. Donde vamos a tener como ciento cincuenta artistas. Oh, wow. Y cada artista se le da una máscara de... De madera. Ajá. Y ellos hacen... Para pintar. Para pintar. Para pintar. Pintar o dibujar o airbrush, lo que quieran hacerle. Oh, wow. Ok. So, ojalá nos abras la puerta otra vez y estaremos ahí contigo. Claro. Claro. Este, para enseñarle a toda la gente y invitarlos también. Este, muchas gracias por estar aquí. Pero antes de que nos vayamos, si la gente quiere ver más de tu arte, ¿tienes algún... Alguna galería, un show planeado, como de tu arte? Algo planeado en este año, todavía no. Sí. ¿Qué le puedes decir? Estoy planeando hacer una exhibición con mi hijo. Oh, wow. Él también es artista. Oh, wow. Ok. Probablemente en septiembre. Al final del año. Yeah. Like father, like son show. Oh. So, eso está en el... En the works. Ok. Y también otra exhibición con él hay en los estudios de Disney. Oh, ok. So, los invitamos a ese. Sí, sí, sí. Tienes un año muy... Yeah. Ya bien ocupado. Acabo de empezar, pero ya. Estoy trabajando. Sí. El velorio es 10 años. Celebramos 10 años este año. Oh, eso va a ser grande. Ok. También quedan invitados a todos. Los vamos a mantener con toda la información para ustedes. Si quieren ver más de tu arte o seguirte en las redes sociales, ¿dónde pueden hacerlo? En Instagram, arroba Antonio Pelayo. Es donde pueden ver mi arte. Y luego para los eventos, arroba Antonio Pelayo Productions. Ok. Está bien. Y les recomiendo ver su arte, como él mencionó, todo es hecho a mano. Este, el detalle es muy bueno. Este, es realmente que tienes mucho talento. Gracias. Y otra vez, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por tenerme. Este, no, por supuesto. Y este, ojalá se mantengamos esta relación. Y este, y verte más, como dices, en la bulla, en el velorio. Verte muchas, muchas producciones más. No, muchas gracias. Este, los invitamos que sigan a Antonio Pelayo. Les damos la gracia otra vez. Y este, los esperamos a la próxima Facebook Alive. Vámonos. 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 Vámonos.